El Dios que en San Francisco de Asís nos invita a caminar en la pobreza esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Mientras iban caminando, alguien le dijo a Jesús, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los homos tienen sus cuevas, y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde retinar la cabeza. Y dijo a otro, Sígueme. Él le respondió, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Deja que los muertos entiernan a sus muertos. Tú vea anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero permíteme antes despedirme de los míos. Jesús le respondió, El que ha puesto la mano en el arado y mira hacia atrás, No sirve para el reino de Dios. El seguimiento de Jesús supone la radicalidad del abandono, del despojo. No solo consiste en dejar Padre y Madre, También tierra, posesiones, prestigio. Y por eso advierte Jesús, Porque no quiere engañar ni a Francisco de Asís, Ni a ti, ni a mí. ¿Quieres ser mi discípulo? Pues quiero que sepas que hasta los zorros tienen sus cuevas, Que las aves del cielo tienen nidos, Pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene una almohada, Un lugar donde retinar la cabeza. La plenitud de esa pobreza la demostró Jesús luego de muerto en cruz, El hecho de que fuera sepultado en un sepulcro prestado Por un tal José de Arimatea, Nos revela su identidad a la escritura. Francisco también se desprendió de todo, Hasta el punto un día de desnudarse en público, Para comprobar y ratificar ese deseo de despojo. En un mundo tan materialista, De cuánto tendríamos que despojarnos cada uno de nosotros, Para seguir a Cristo pobre, Al modo de Francisco de Asís. Creo, Jesús mío, Que estás real y verdaderamente en el cielo, Y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas, Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, Ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, Te abráceme uno del todo a ti. Señor, No permitas que me separe de ti. Y por la intercesión, Este gran amigo de Cristo, San Francisco de Asís, Les bendiga el Dios que es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Una familia que reza unida? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.